Santoral del 3 de noviembre, Martín de Porres, santo, conociendo el tesoro de nuestra iglesia católica, un santo a la vez. Hijo natural de don Juan de Porres y la mulata Ana Vásquez, tuvo una hermana de nombre Juana. Martín nació el 9 de diciembre de 1579 y lo bautizaron en la parroquia de San Sebastián en la misma pila que Rosa de Lima. La madre por un tiempo educó a su hijo como pudo, porque los importantes trabajos de su padre le impedían atenderlo como debía. De hecho, don Juan reconoció a sus hijos tardíamente. Posteriormente los llevó a Guayaquil, dejando a su madre acomodada en Lima, con buena familia y les puso maestro particular. Martín regresó a Lima cuando su padre lo nombraron gobernador de Panamá. Comenzó a familiarizarse con el oficio de barbero que entonces era muy bien pagado. Más que rasurar y cortar cabello, sacaban dientes, muelas y hacían sangrías. También comprendía el oficio de disponer de hierbas para hacer emplastos y poder curar dolores y neuralgias. Además, era preciso un determinado uso del bisturí para abrir hinchazones y tumores. Martín supo hacerse un experto por pasar como ayudante de un excelente médico español, al grado de poder vivir de su oficio y también ayudar de modo eficaz a los pobres quienes no podían pagarle. Por su barbería pasaron igual labriegos que soldados y también irían a buscar alivio tanto caballeros como corregidores. Su vida fue ejemplar no solo por la repercusión social de un trabajo humanitario bien hecho. También lo fue por el ejercicio heroico y continuado de la caridad que dimana del amor a Jesucristo y a Santa María. Como su persona y nombre ponía respeto, tuvo que intervenir en arreglos de matrimonios irregulares, en dirimir contiendas, fallar en pleitos y reconciliar familias. Con clarísimo criterio aconsejó en más de una ocasión al virrey y al arzobispo en cuestiones delicadas. Hubo quienes lo pudieron ver en éxtasis, elevado sobre el suelo durante largas oraciones nocturnas ante el Santo Cristo, despreciando la necesidad natural del sueño. Era profundamente devoto a la Eucaristía y asistía diariamente a misa al amanecer. Fue por motivo de su trabajo que tuvo contacto con los monjes del convento Dominico del Rosario, donde pidió la admisión como donado, ocupando la ínfima escala entre los frailes. Ahí vivían en extrema pobreza hasta el punto de tener que vender cuadros de algún valor artístico para sobrevivir. Pero a él no le asustaba la pobreza, al contrario, la ama. A pesar de tener en su celda un armario bien dotado de hierbas, vendas y el instrumental de su trabajo, sólo dispone de tablas y jergón como cama. Llenó de pobreza el convento, la casa de su hermana y el hospital. Todos le buscaban porque les curaba aplicando los remedios conocidos por su trabajo profesional. En otras ocasiones se corría la voz de que tal o cual enfermo se recuperó instantáneamente por su oración o por el toque de su humano. Revolucionó en ocasiones la vida de su comunidad, porque en alguna ocasión tuvo que resolver la necesidad de un pobre enfermo, dejándolo en su misma celda y al ser corregido por alguno de los frailes en razón de la clausura, se le ocurrió pensar en Bozal Tante poniendo a la disciplina monástica los motivos superiores de la caridad, porque la caridad tiene siempre las puertas abiertas y los enfermos no tienen clausura, dijo. Veía en cada una de las personas la figura del maestro, le lastimaba el alma ver a pobres y desatendidos y decidió, con la ayuda del arzobispo y el virrey, fundar un asilo donde poder atenderles, curarles y enseñarles la doctrina cristiana, como lo hizo con los indios dedicados a cultivar la tierra de Lima Tombo. También los dineros de don Mateo Pastor y Francisca Vélez sirvieron para abrir las escuelas de huérfanos de Santa Cruz, donde los niños recibían atención y conocían a Jesucristo. No se sabe cómo, pero varias veces estuvo curando en distintos sitios ya diversos enfermos al mismo tiempo, con una bilocación sobrenatural. El contemplativo Porres recibía disciplinas hasta derramar sangre, haciéndose azotar por los pecados del indio inca. Se mostró amigo también de perros cojos abandonados que él mismo curaba, de mulos dispuestos para el matadero y hasta lo vieron reñir a los ratones que se comían los lienzos de la sacristía. Se ve que no puso límite en el ejercicio de la caridad y la transportó al orden cósmico. Conoció anticipadamente el día de su muerte y murió efectivamente el día 3 de noviembre de 1639 a causa de una simple fiebre, por lo que pidiendo perdón a los religiosos reunidos por sus malos ejemplos, se marchó. El virrey, conde de Chinchón, Feliciano de la Vega, arzobispo y más personajes limeños se mezclaron con los incontables mulatos y con los indios pobres que, en el día de su muerte, que recortaban tantos trozos de su hábito que hubo de cambiarse varias veces. Lo canonizó el papa Juan XXIII en 1962. Como vemos, la santidad no entiende de color de piel, sólo hace falta amar sin límites. Si te gustó este vídeo compártelo con tus amigos, regálame un me gusta y si lo deseas suscríbete al canal.